Música Eh, 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 pero qué placer una, pa, 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 para que lo tome un otro, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué razón, qué fue lo que pasó, porque partí en el carro, pa, quedé en la habitación, yo no recuerdo. No sabía si te amaneció y que tenía un tatuaje que decía pisando, pero qué confusión, creo que cometí un error, y me está en los tragos y una pastillita de color, que sentimiento, creo que tenía un medicamento, de ser que te noquean duro contra el pavimento. No hizo aceite en la mañana y todavía no recuerdo nada, ni siquiera conozco a tu cara, pero amaneciste aquí en mi casa. No sabía ser un, pa, 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 para que lo tome un otro, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rica, pa, 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 para que lo tome un otro, que, 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 no recuerdo lo que sucedió.